¡Muy buenas a todos! Porque hoy comienza oficialmente el maratón veraniego en la saga Resident Evil Si cada vez que lo digo va a pasar esto, estamos apañados Bienvenidos, bien hallados, comienza la fiesta Hoy simplemente vengo a explicaros un poquito en qué va a consistir Ya dije que va a hacer un vídeo lo más corto posible Y eso significa que me voy a enrollar y al final se va a hacer largo Pero bueno, voy a tratar de explicaros en qué va a consistir el pedazo de tráiler que habéis visto Y que veréis luego al final de forma completa Porque sí, damas y caballeros, este verano vamos a jugar la saga Resident Evil Por orden cronológico, eso es un dato importante En el tráiler yo comento que vamos a jugar 17 juegos Entonces, como eso así a simple vista dice Rasiel se te ha ido el perolo, ¿qué carajo vas a hacer? Pues he estado pensando, he estado dándole vueltas He pensado que lo mejor es dividir la saga en dos bloques Uno de ellos es el bloque en el que voy a jugar los juegos en directo A través de Twelve Plays en Twitch Y otro es el bloque en diferido en el que voy a ir subiendo los directos Pues como subí este último directo en Blood and Truth Es decir, yo los grabo tranquilamente solo jugando a mi rollo Y luego los subo para que todos los podáis ver O sea que en realidad va a ser un directo que va a copar Tanto Twelve Plays en Twitch como Twelve Plays en YouTube Y Resident Evil para todos en todos lados La cosa va a ser la siguiente Los juegos que vamos a jugar en directo a través de Twitch Van a ser simple y llanamente la saga principal Es decir, Resident Evil del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Con el añadido de Resident Evil Code Verónica Que pues todos sabemos Todos los que somos fans de Resident Evil Lo consideramos prácticamente Resident Evil 4 El verdadero Resident Evil 4 que mantiene la esencia Entonces todos esos los voy a jugar en directo El horario, yo aquí sé que es una putada Sé que es lastrar un poco todo Y sé que mucha gente no lo va a ver precisamente por esto Pero con los horarios que tengo Yo lo siento, lo siento en el corazón No puedo dar un horario fijo En principio Toco madera si todo sale bien Los directos en Twitch van a ser De lunes a domingo Es decir, todos los días de la semana A excepción de los sábados Los sábados nunca habrá directos Porque bueno, un día para descansar no viene mal Y los miércoles la cosa es que me quedan 3 programas De Con Palomitas y a lo Loco Esta semana y 2 más Entonces estas semanas no habrá los miércoles Pero en cuanto termine Con Palomitas y a lo Loco Los miércoles también metemos otro directo ahí La idea Si los directos son por la noche Es decir, si no he podido hacer a lo largo del día Serán a las 11 Voy a tratar que sean directos de hora a hora y media Es decir, que a las 12 y media Como muy tarde Nos vamos todos a la camita Si esa tarde Por alguna casualidad La tengo libre Los trataré de hacer a las 8 Como va a ser el caso de hoy Hoy empezamos el directo a las 8 Va a ser pues eso A las 10 y media Cosas así Ya habremos acabado Y vamos a comenzar el primer episodio en Resident Evil 0 Pero eso Esos van a ser los dos horarios que se van a manejar Tanto 11 de la noche De forma habitual O 8 de la tarde Si tuviera tiempo Pero vamos Eso van a ser los menos días De todas formas Si no podéis estar en directo No os preocupéis Porque al día siguiente En torno a las 11 11 y media El directo de esa noche Va a estar resubido Para que lo podáis ver Lo podáis volver a ver O si no lo visteis Pues lo podéis echar un vistazo así Aunque sea para enteraros De toda la trama Y de todo lo que hicimos Pero luego Los directos En diferido ¿Cuáles van a ser? Pues mira Muy sencillitos El resto de juegos De los que hablo Los juegos que voy a jugar en diferido Van a ser Resident Evil Outbreak Resident Evil Outbreak File 2 Resident Evil Survivor Resident Evil The Game Resident Evil Revelations Tanto el 1 como el 2 Y The Umbrella Chronicles Y The Dark Side Chronicles Esos van a ser los juegos Los Umbrella Chronicles De hecho Me he equipado He cogido el cuchillo Y la magnum De Resident Evil Para la ocasión Así que me veréis Con estas joyitas Ya os las enseñaré Así en profundidad En lo que vamos a hacer Con esos títulos No es jugarlos enteros Sino jugar Los fragmentos de historia Que son canónicos Dentro de la saga Por su parte No es lo único Que vamos a jugar en diferido Ya que Aquí viene lo interesante Del maratón Por eso digo Que es lo más Ambicioso Que he tratado de hacer Mi idea es jugar La saga cronológica Por supuesto Cuando termine La saga La franquicia Todo La previsión Es que dure Un poquito más De verano Porque está claro Que en verano Yo creo que no Nos va a dar tiempo Entre vacaciones Y cosas Y que hoy no podré Y seguro que surgen Imprevistos O me trabo jugando Está previsto Que bueno Pues septiembre Quizás octubre Acabar todo el maratón No lo sé No lo llevo Muy planificado Y voy a ir Improvisando Sobre la marcha Pero lo que sí Que tengo planificado Es que va a ser Cronológico Es decir Vamos a jugar Resident Evil 0 Luego el 1 El remake Por cierto Luego el 3 Luego el 2 Y lo vamos a ir jugando Así sucesivamente Todo Ya os digo Que cuando termine Haré un vídeo Explicando toda la cronología De Resident Evil Para vosotros Que sé que os hará ilusión Y que a mí Pues esas cosas Ya sabéis que me gustan La cosa es que Lo que quiero conseguir Es que pues Mientras esté jugando Resident Evil 0 Cuando toquen los episodios En diferido Resubirlos ese día Por la tarde No sé si me entiendes Para que quede un poquito Más claro Resident Evil 1 Tiene dos campañas Una con Jill Y otra con Chris En directo Vamos a jugar con Jill Pero mientras Yo iré resubiendo En diferido La campaña con Chris Porque pasan Más o menos Simultáneamente Y así pues Mientras en directo Me ves haciendo una cosa En diferido Ves la otra Que vayan Más o menos Cronológicas Se va entendiendo Porque llegamos a lo bueno Para mí El hecho más importante De toda la franquicia Resident Evil Es el incidente De Raccoon City Y ahí es donde Metemos ya toda la carne En el asador Es decir El incidente De Raccoon City En directo Lo vamos a jugar Resident Evil 3 Hasta cierto punto Que los que hayáis jugado Ya sabéis Y los que no No lo quiero spoilear Luego jugaremos Resident Evil 2 Remake Y luego terminaremos Resident Evil 3 Vale Pero mientras En diferido Vamos a ir jugando Los Outbreak Que son los que nos explican Un poco Como la infección Como los zombies Afectan al resto de personas Y al resto de la ciudad Iremos jugando Los DLCs De Resident Evil 2 Y cositas De los Umbrella Chronicles Y todo eso Para que quede Pues más o menos El incidente de Raccoon City En directo No sé A ver Es un poco Para que entre Los vídeos en directo Y los vídeos en diferido Podamos ver El incidente Más o menos completo Luego pues eso Cuando lleguemos Yo que sé A Resident Evil 4 La campaña de Leon La solaparé Con la de Ida Para que más o menos Se vean las dos Leon en directo Eida en diferido Todos los DLCs De los juegos Tanto del 7 Como del 5 Los voy a jugar En diferido Para que Quede más o menos Pues bueno Rellenando un poquito Los huecos Y luego Si es verdad Que Resident Evil 6 Es el más largo Es un juego Bastante, bastante largo Con cuatro campañas Entonces en directo Solo jugaremos dos Y en diferido Jugaré otras dos Para que se vayan Pues más o menos Solapando No sé si se entiende En mi cabeza Está muy claro Es un locurote Pero está bastante claro Así que Espero que más o menos Pueda salir bien Como nota Deciros Que los directos Que yo Que yo haga en diferido Los que suba A 12 Plays En YouTube Esos Los voy a programar Para programarlos Como estreno Y a partir Pues eso De las 5 de la tarde Que salga Como programados Los que resuba De la noche anterior Esos los voy a subir Tal cual En plan Oye mira aquí está Y ahí lo puedes ver Y luego por supuesto Habrá una lista De reproducción En la que estarán Todos los directos Ordenaditos Por si llegas tarde Por si quieres verlo Por si Por si Lo que sea ¿Vale? Más o menos ¿Se entiende? Espero que sí Porque yo ya tengo Tantos términos en la cabeza Que se me va un poco todo Ya os digo Lo único que siento Es no poder dar Un horario más claro Porque ahora mismo Me es total Y absolutamente imposible Y eso pues me da Bastante rabia Y luego pues Sí que no descarto Que yo que sé Si hay algún lanzamiento Interesante en verano O algún directo Así que se puede hacer Pues medio Meterlo por medio Del maratón Pero bien es verdad Que como los Estos van a ser A las 11 O así pues Intentaré cuadrarlo De tal forma Que siempre avancemos Un poquito Con Resident Evil No sé Qué es lo que va a pasar No sé Qué tal va a salir Estoy No voy a decir nervioso Porque ya a estas alturas Me da un poco todo igual Yo ya estoy curado de espanto Pero sí es verdad Que tengo Muchas ganas Lo dije el primer año Esta es la saga En la que yo pensé Hacer el maratón Originalmente Luego dije Bueno pues Como el año que viene Va a salir Resident Evil 2 El remake Haz antes Legacy of King Que queda un poquito mejor Para comenzar con el canal Y luego pues Ya este año Metes ahí El maratón Con Resident Evil El remake Y juegas toda la saga Que me hacía Muchísima ilusión Y me apetece mucho Y luego pensé Pues ya que estoy aquí Y me pongo Y esto es algo Que haces una vez en la vida ¿Por qué no Intentamos Hacer todos Los juegos Canon De la saga Y aquí estoy Metido en este Beningenal En el que espero Pues bueno Me ayudéis Y me acompañéis A este maratón De Resident Evil Toda la saga completa Toda la historia De principio a fin Para que veamos La evolución Desde Las montañas Arclei Hasta la casa De los Baker Para que veamos Este camino Por supuesto Resident Evil 7 Lo jugaré Con las gafas De realidad virtual Eso promete Ya os lo digo Yo que sí Y poco más chicos Yo estoy muy ilusionado Tengo muchas Muchas ganas De que lo veáis De que salga bien Y sobre todo De revivir Esta gran saga Ojalá 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 Os unáis A la aventura Tanto si podéis Verlo en directo Como si los tenéis Que ver en diferidos Como si Mira oye No puedo estar Pero veo algún cacho De vez en cuando Un comentario Un like Un tweet Por twitter Nunca lo suelo decir Pero por twitter Arroba Resil12 Barra baja Seguidme Porque ahí os voy a informar De si hay cambios en el directo De si hoy no podemos hacer De si hoy vamos a hacer más De que acabo de subir este vídeo Más de las tonterías que pongo Si os interesa El marretón Lo voy a ir poniendo por ahí Todo Todas las novedades Y entre 12 plays en Twitch Y 12 plays en Youtube Pues Va a estar todo ahí metido Como nota Que esto casi se me olvida Las películas Las películas que son canon Las de animación No creo que las veamos Pero como me dé la venada Igual os meto ahí una review De las películas Cuando Cuando toquen cronólogos Lógicamente Y Barra y yo Estamos ahí pensando Algunas cosas Así que tampoco descartéis Que podamos medio llegar A verlas en directo Juntos Pero bueno No quiero adelantar nada Eso lo iré estudiando Y ya sea con lo que sea Pues Pues os cuento Pero estaría guay Ya que nos ponemos Nos ponemos a tope Y que cierran todos los canales Claro que sí Pues eso chicos Comienza esta tarde 8 de la tarde Marathon Resident Evil Con el primer episodio De Resident Evil 0 Espero que me acompañéis Que os apuntéis a la fiesta Espero que os haga ilusión Que por lo menos Pues yo que sé Que os llame la atención Y que le deis todo Todo el apoyo que podáis Porque a mí me hace mucha ilusión Y espero que sea un maratón Bien recibido Porque al final me voy a dar Un palizote Por vosotros Por mí Por todos Pero sobre todo Por esta gran saga Así que nada más Por mi parte chicos Espero que os apuntéis A la fiesta Espero que esto salga bien Porque Tela marinera Y bueno Si tenéis ilusión Un poco O si os mola Un poco Como voy a estructurar Todo el tema Del maratón Para que sea lo más Cronológico posible Pues darle un like Si no pues oye Dislike está al lado No pasa nada Yo os quiero igual Nos vemos por el resto de vídeos Podéis suscribiros a este canal Para ver más vídeos No como este Más vídeos normales Hablando de videojuegos Y darle al campanote Claro que sí Para que os informe de todo Así que nada más Nos vemos esta noche Resident Evil Zero La cosa promete Yo tengo ganas Tú tienes ganas Ellos tienen ganas Que les estoy escuchando desde aquí Y esto Os lo garantizo Va a ser algo Irrepetible Resident Evil ¿Qué es el mar de ponerle Con las sustos Coño No Así no Así no se puede trabajar Coño ¿Qué es el mar de ponerle ¿Qué es el mar de ponerle ? ¿Qué es el mar de ponerle ¿Qué es el mar de ponerle ¿Qué es el mar de ponerle ? ¿Qué es el mar de ponerle ¿Qué es el mar de ponerle ¿Qué es el mar de ponerle Resident Evil Cain refused the sacrifice.